Ya estamos de regreso. Yolanda, esta semana trascendió que el posible aumento en el crim afecte principalmente a los adultos mayores, a nuestros viejitos, a las personas. Que van a tener trastocadas sus pensiones, obviamente, con estos recortes. Y no hay duda de que si aumenta el crimen es doble castigo, doble penalidad para un sector que va a ser el mayor, bueno, que es creciente para la población. Con nosotros está Alexander Braña, gerente de sucursal de Senior Mortgage Bankers. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Alex. Saludos. Yolanda, buenas noches a todos. Este aumento del crimen realmente es a las personas, a los adultos mayores, los que mayormente se ven afectados. Pues mira, según reseña el rotativo El Nuevo Día, hoy en la mañana lo estuve revisando y habla de un estudio donde refleja, y el resultado que otorga es que el 45% de los dueños de propiedad en Puerto Rico tienen 60 años o más. O sea que casi la mitad de los dueños de propiedad en Puerto Rico tienen sobre 60 años. En adición indica más adelante en el reportaje que el 30% de estos es hipotecado. O sea que estamos hablando que mucho más de la mitad o casi un 80% de las personas que tienen 60 años o más tienen hipoteca todavía en sus casas, están pagando en hipoteca, están pagando un préstamo. Y eso tiene sentido porque la cultura del puertorriqueño ha sido que su gran inversión era una propiedad. Eso es así. Y entonces, digo, nosotros todavía tenemos esa cultura. Y los millennials también, o sea, los que vienen luego de nosotros, de la generación X, están los baby boomers, X y ahora los millennials, también se hizo un sondeo en Estados Unidos donde ellos todavía entienden que su mayor patrimonio va a ser una propiedad. O sea que el negocio, o no el negocio, la meta de tener un hogar propio sigue siendo importante para la generación tan moderna como la actual. Ahora, tú siempre nos vienes a presentar distintos productos y soluciones para nuestros televidentes. En este caso, si se diera un aumento del crimen a una persona que ya tiene 60 años, ¿hay productos para este tipo de personas que quizás puedan contrarrestar y aliviar un poco la carga económica? Claro que si nosotros los bancos tenemos una responsabilidad que es un CREA, como lo dice la Regulación Federal, que es un Community Reinvestment Act, donde nosotros tenemos que orientar a la gente y siempre ofrecer soluciones financieras al público, ¿no? Así que es importante, si usted está en ese demográfico, usted tiene 62, 63, 64 años, usted se retira, ya sabemos el tema de las pensiones, sabemos que se pueden trastocar con el plan, ¿verdad?, que hay de reestructuración en Puerto Rico o a la Junta de Plan Fiscal. Sabemos que está sobre la mesa el aumento del crimen, el cual yo realmente no apoyo, tengo ciertos sentimientos mixtos ahí porque realmente sí que hay que reestructurarlos, pero creo que hay 3 billones todavía por cobrar, que hay que cobrarlos antes de aumentar la tasa contributiva. Y cortar grasa también. Y cortar grasa también y ser más eficientes y posterior a eso, a ese ejercicio de ajuste. Si fuera necesario. Si fuera necesario, vamos a tocar entonces la base contributiva del crimen. Pero si se hace todo eso primero, a lo mejor si hubiera que aumentar no sería tanto. No sería tanto, pero como lamentablemente ese no es el caso, yo creo que usted que nos está viendo se prepare, que usted se oriente, que usted se eduque. Y en este caso, que usted tenga más de 62 años y tenga una hipoteca, y con lo que usted recibe de la pensión, sea del gobierno o sea privada, tenga un seguro social, pero aún así, lamentablemente, Alex Yolanda, en Puerto Rico la tasa de inflación está bien alta. O sea que es caro vivir en Puerto Rico. Y usted cuando se retira, usted gana menos de lo que usted ganaba antes. Así que ahora va a tener más gastos, porque el gasto es médico, gastos de mantenimiento. Menos dinero. Así que si usted se está viendo en una posición apretada para pagar la hipoteca, para pagar sus gastos médicos, para pagar su día a día, o sea, su agua, su luz, su compra, medicamentos, planes médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un producto que es el reverse mortgage, que está garantizado, regulado y supervisado por el gobierno federal para estos fines. Donde este producto puede saldarle a la hipoteca a usted, usted dejar de pagar hipoteca para seguir siendo el dueño de la casa. Seguirla viviendo sin pagar nada. Cuando digo nada, me refiero específicamente al pago de hipoteca. Si usted paga 400, 500, 600, 700 dólares de hipoteca, el gobierno federal le saldaría esa hipoteca y usted no pagaría ese pago mensual de hipoteca. Usted sigue siendo el dueño con su escritura a nombre de usted presentada en el registro de la propiedad con un abogado notario, debidamente revalidado, que la va a presentar en el registro. O sea, todo el ley según dispone las guías y manuales del gobierno federal. No obstante, usted, y es bien importante, que si el crimen aumenta o no aumenta, aunque usted se le hace la hipoteca con un reverse, usted va a pagar su crimen. Mira qué importante. Y el seguro jazor también. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se tiene que preparar antes de que las cosas ocurran. Si le van a aumentar el crimen y usted está pagando hipoteca, le va a aumentar el pago hipotecario porque se lo van a poner junto con el pago de la hipoteca y van a tener entonces un aumento en su pago mensual, que si ya se le hace difícil con un aumento, pues posiblemente se le haga más difícil. Alex, en otro momento, porque se nos está acabando el tiempo, para hablar de este proyecto de Carmelo Borrío sobre los estorbos públicos. Me encantaría. Y si hay proyectos, porque los bancos no prestan cuando las propiedades están demasiado... Pero hay unos productos que si no los permitirían, que si quieres en la próxima entrevista, con mucho gusto los orientamos al público para que pueda también tomar ventaja sobre eso. Gracias por estar con nosotros, Alexander. Gracias a ustedes. ¡Vamos!